Amigos de Periódico Central y Revista Rayas, en estos momentos así se encuentra la zona para entrar al festival Tecate Comuna. Como pueden ver hay una gran influencia de gente en apenas el inicio de este festival. Bandas como Caifanes, Café Tacuba, entre otras, van a tocar en este festival Tecate Comuna. ¿Y tú vas a venir?